cocinamos a fuego lento arroz con seta variada los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y dale a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos pelando las verduras pelamos los tomates al pimiento le quitamos el rabito y la semilla y pelamos todos los dientes de ajo ponemos todas las verduras el tomate el pimiento el ajo y la pastilla de caldo un vaso de agua y vamos a batirlo muy pero que muy bien hasta dejarlo hecho un puré cortamos en trozos ni muy pequeños ni muy grandes la seta yo he utilizado cuatro setas diferentes estas son portobello champiñones portobello setas de ostras como no también he utilizado unos riquísimos champiñones y por último también he utilizado setas chitae ponemos en nuestra olla de cocción lenta todas las setas que hemos cortado en trozos añadimos también lo que hemos batido anteriormente el vino blanco y todo esto lo vamos a mezclar muy pero que muy bien tapamos con la tapadera ponemos a temperatura alta y dejamos durante dos horas y media pasado este tiempo le añadimos sal azafrán azafrán que en mi caso se lo he añadido molido mezclamos un poco todos estos ingredientes y le añadimos también el arroz siempre os digo una porción de arroz dos de líquido de líquido pero esta vez vamos a ponerle una parte y media porque porque las setas suelta mucha agua y para que no se nos quede caldoso como no sea que os guste de esta manera vamos a añadirle solos y una parte y media de líquido volvemos a tapar ponemos a temperatura alta y 30 o 45 minutos después este es el resultado todo dependerá si os gusta más o menos seco el arroz y mirad aquí tenéis listo este delicioso arroz con seta variada tiene un sabor que no os podéis ni imaginar que cosa más rica mmmm aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este arroz con setas variadas si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información